¡Muy buenas tardes! Sobre estas imágenes tenemos que contarles que Santa Cruz hoy amaneció bloqueada por los mototaxistas. La zona de satélite norte, la doble vía La Guardia, Cotoca, Paila y otros puntos más son alrededor de 12 los bloqueos en total. Los mototaxistas están exigiendo que la inspección técnica a sus motorizados tenga un costo entre 10 a 30 bolivianos como lo estipula la policía. Mientras tanto continúan los bloqueos y están reunidos con la policía. Tenemos toda la información para compartirla en los próximos minutos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición. Le presentamos los titulares. Mototaxista bloquearon dos carreteras principales. Exigen rebaja en la inspección técnica y cotonación de deudas. Transporte y pasajeros son perjudicados. Bolivia conmemora 35 años de democracia. El presidente del estado destacó los cambios en el país. Plataformas políticas marcharán exigiendo respeto a la constitución política del estado. Dueña de espacitada por la fiscalía. La muerte de una enfermera al intentar realizarse una cirugía estética cambió la figura jurídica de la propietaria y la anestesióloga. Una de cada cinco personas en el mundo padecen de algún problema de salud mental por el trabajo. Las estadísticas internacionales revelan que el estrés es uno de los mayores factores de riesgo. Los conflictos retornaron al obelisco del Plan 3000. Dueños de negocios de la zona se enfrentaron a gendarmes municipales que pretendían impedir nuevos asentamientos en espacios públicos. En Bolivia la droga más consumida por estudiantes universitarios es la marihuana. Así lo revela un estudio de la Organización de Naciones Unidas que coloca a Bolivia por debajo de otros países en consumo de estupefacientes. En instantes, nuevamente los comerciantes de la rotonda del Plan 3000 se enfrentaron con los funcionarios del municipio en el momento que pretendían cerrar los accesos al lugar. La zona aún permanece tomada por los protestantes. En instantes. ¡Aleguía! Gracias por su atención. Comenzamos la información para contarles que los mototaxistas del municipio de Cotoca instalaron un bloqueo en la carretera que une a la Chiquitanía. Ellos rechazan el cobro de la inspección técnica. Desde las cero horas de este martes, más de mil mototaxistas del municipio de Cotoca bloquearon la carretera que conduce a la Chiquitanía y a la frontera con Brasil. Ellos rechazan el cobro de la inspección técnica para sus motocicletas. Principalmente los transportistas del municipio de Cotoca, así como los demás municipios, estamos exigiendo que la unidad de tránsito, la unidad de recaudaciones, elimine esos cobros por la inspección técnica de manera retroactiva. Toda vez que nos están cobrando el 2014 y recién hoy 2017 nos hacen conocer esa medida que ellos están aplicando. Asimismo, denuncian que algunos policías cobran para realizar un informe para poder activar el SOAD. Que estamos cansados de que los policías sean una tropa abusiva, con el perdón, digamos, de los policías honestos y honrados que hay. Pero el tema es que acá en Cotoca, voy a poner el ejemplo, de que cuando uno tiene un accidente de tránsito, por un informe sencillo, un informe técnico, que la policía para dar apertura al SOA, te cobra 300, 400, 500 bolivianos. Y aquí los compañeros ya no están dispuestos a pagar un solo peso. ¿Sí o no, compañero? ¿Otro punto va a haber bloqueado? Claro que sí, en el norte integrado va a bloquear Satélite, Guarnes, Montero, Hardeman, San Carlos y Mineros. Por la zona de los Valles Cruceños está Al Torno, Langostura, Tarumá y por acá para el ingreso de la Chiquitanía, pues está Cotoca, Pailón y Cuatro Cañadas. Ellos manifestaron que no levantarán esta medida de presión hasta que sean escuchados por las autoridades pertinentes. Hablamos ahora de hechos de tránsito en la zona de la doble vía La Guardia. Un hombre quedó atrapado entre los fierros luego de que un trufi haya colisionado contra una grúa. Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 8 doble vía La Guardia. Aparentemente el conductor de este trufi no se percató que delante de él paró una grúa y colisionó contra la misma, dejando como resultado dos personas heridas. Uno de los pasajeros quedó atrapado entre los fierros. Bueno, hay un accidente que se está investigando. Estamos acá con policías atendiendo, primero atendiendo a los heridos. Hay dos personas, una que revista gravedad por la que se ha atriccionado en su humanidad, pero ya han sido evacuados a un centro médico. Los motivos, las causas seguramente las vamos a averiguar después. El conductor de la grúa cedió a la fuga. Ahora los afectados piden que se entregue y que se haga responsable de los daños personales y materiales. Este viajaba de grande, le llegó enfrente a la chocó. Ese es el robo, la ha chocado, se escapó. Él tiene que ser responsable porque la chocó, estará borracho, ¿qué será? La unidad operativa de tránsito realizará las investigaciones pertinentes para poder identificar al conductor de la grúa y determinar qué habría ocurrido exactamente. Y sobre este mismo tema, las personas heridas que resultaron de este accidente registrado anoche se recuperan favorablemente, pero la policía está buscando al conductor del camión grúa. La grúa con la cual este minibús chocó en el kilómetro 8 doble vía a la guardia cedió a la fuga y la unidad de tránsito ya tiene identificado a su conductor. Se desconoce los motivos por el cual huyó del lugar, ya que él no tendría responsabilidad alguna en este hecho, ya que él estaba parqueado en un lugar correcto. Como consecuencia de este accidente, el conductor del minibús del primer vehículo y su acompañante salen con lesiones. Lo anecdótico de esto es que el conductor del camión con el que choca se da la fuga. Estaba él parado, había detenido momentáneamente para retomar la otra vía por un carril de retorno. Entonces, no hay una explicación lógica, porque él sería víctima en este caso. Pero nosotros presumimos de que posiblemente haya estado bajo influencia alcohólica o tal vez no tenía licencia de conducir. Sin embargo, esto se está investigando. El conductor y acompañante del minibús fueron trasladados hasta Trauma Clinic, donde se recuperan de los golpes que sufrieron. Tenemos el informe médico que está solo policontuso, están fuera de peligro. ¿Quedaron atriccionados entre los fierros? Están atriccionados, ¿no? Tanto el conductor como su acompañante. Pero para el segundo reporte médico, no tienen lesiones de gravedad. Se están elaborando los informes, ya se hizo conocer el Ministerio Público, porque hay personas heridas, lesionadas y hay daños de consideración en los vehículos. No se descarta que el conductor de la grúa hubiese estado bajo efectos de la coli, por eso huyó del lugar. Situación que se confirmará cuando se arreste al mismo. Atención a la siguiente nota, porque un hombre perdió la vida tras caer de cara contra el piso. Según testigos, el hombre se encontraba en estado de ebriedad. La policía está investigando el caso. Un hombre en aparente estado de ebriedad caminaba por inmediaciones de la calle 12 de la avenida Centenario, cuando de repente se tropezó y cayó de cara contra el piso. Minutos después, perdió la vida. Ahí venía medio así, estaba así, borracho estaba. Y así medio quería caerse. Ya se venía para acá, cuando escuché dijo que hay un viejito muerto ahí, me dijo. Cuando yo vine para acá, había sido el hombre que venía de allá, de allá de la chichería venía. Los vecinos manifestaron que nunca lo habían visto por esta zona. Y ahí estaba, nomás, pues no lo tocamos nosotros para nada. ¿Se cayó? Sí, seguramente que se cayó, pues. Y se golpeó y estaba chorreando sangre, pero nadie lo tocó, pues. Nadie. ¿Conoce el lugar? No, no lo conozco. El cuerpo fue llevado a la morgue judicial de la Pampa de la isla, donde le realizarán la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte. Y otro bloqueo se registró en la zona norte. Los mototaxistas bloquearon cinco accesos a lugares, a la carretera. Ellos también exigen que haya rebaja en la inspección técnica. Luego de acotar todos los recursos, mototaxistas salieron a las calles a bloquear. La circulación en la carretera al norte se vio obstruida por llantas, palos, turriles y varias motocicletas. Los bloqueadores se mantuvieron firmes en sus demandas. La inspección técnica, que es un abuso, vemos que no hacen, vemos el cobro de los 30 bolivianos. Entonces lo que se está pidiendo es que nos cobren 10 bolivianos y aparte de eso, vemos que se nos perdona la deuda que tenemos, digamos, aquellos que tienen motos del 2015, 2014. Comparando una flota, un micro con 30 bolivianos para una, para una, a un motorizado de dos ruedas, no estamos en contra que nos cobren o no queremos que lo hagamos gratis, pero que sean correctos en esta situación. Otra de las cosas también que venimos pidiendo en el pleo petitorio es que nos cumplan las autoridades municipales, la alcaldía más que todo. Sabemos que es la alcaldía que tiene más industria. ¿No? Pagamos nuestros impuestos, se han comprometido a hacernos surtidor, a hacernos viaducto, a hacernos señalización. Nosotros no somos culpables. La policía en su momento debía hacer cumplir eso. Ahora, como estoy diciendo la policía, espera un ratito, unos 5 o 4 años, después con multa y todo le cobro, entonces tampoco no es. Y eso no ha hecho su trabajo, yo creo que es un incumplimiento de deberes de la policía. ¿No? Entonces es lo que queremos. Si bien a partir de la fecha de este año vamos a arrancar con la ejecución técnica correspondiente, pues de acorde al precio a lo que ganamos, bien sí somos de acuerdo y eso es lo que buscamos, pedimos lo justo. Un policía que circulaba en su motocicleta sin placa de control también fue retenido por los bloqueadores. Ellos exigían que como autoridad dé el ejemplo. Conducida por un policía sin placas de circulación. Esta es una verdadera vergüenza. Nosotros nos están ejecutando por todas las multas. Nos estamos ejecutando por multas por no asistir a la inspección técnica de 2016 sin habernos avisado. Pero ellos, ellos están en el lujo de conducir motos sin tener placas de circulación. Esta es una verdadera vergüenza. Son 35 asociaciones quienes instalaron tres piquetes de bloqueo en Satélite Norte. Varias personas que transitan por estas vías se vieron afectadas. No sé cómo pueden arreglar, no sé cómo puede ser que todo lo hagan por bloqueo. Hay gente muy perjudicada. Yo lo traigo de allá en Satélite caminando a mi hijo. Y tampoco quieren hacerse la obligación a hacerse a las mujeres con niños y llevarnos hasta allá. No puede ser. Yo más tarde salgo a trabajar y voy a tener que hacer la misma bregadera. Ir otra vez allá. No puede ser. ¿Qué se les puede decir? Ellos no piensan en nadie, solo en sus intereses. ¿Qué se les puede decir si ellos no entienden ninguna razón? Un grupo de seis policías se mantuvieron en un punto de bloqueo en Satélite Norte, evitando que la situación no pase a mayores. Ellos estaban a la espera de órdenes superiores del comando departamental de la policía. ¿Y qué es lo que sucedió hace un par de horas atrás? La policía tuvo que reprimir a los mototaxistas que llegaron justamente hasta el comando de la policía para poder llegar a algún tipo de acuerdo. En la capital cruceña las diferentes asociaciones de mototaxistas llegaron hasta el comando departamental de la policía. Son de protesta. Rápidamente se activaron a los efectivos automotines y se registraron algunos amagues de enfrentamientos y se pudo percibir el uso de agentes químicos. No entiendo yo la situación porque ayer a las cuatro de la tarde nos convocamos a ellos, no vinieron. Bueno, hoy día, esta mañana el primer vuelo ha arribado el director nacional de recaudaciones y lo está esperando a las nueve. Yo los invito, vayan a incluírselo, ahí está él, esperándolo con el documento. Pero aquí nadie viene, todo el mundo aquí, ustedes han visto. Están venidos directamente a generar caos y violencia. No lo vamos a permitir, porque aquí nosotros somos la autoridad. Respetamos sus peticiones, por eso es que ya están esperando y nadie pasa. Todo el mundo manda y mire. Ellos han venido a bloquear aquí. Pero han venido, y con violencia, pues, ¿no? Está mal eso, ¿no? Respetamos sus derechos. Hemos atendido la solicitud, pero ahí está. Esto tiene otro fondo. ¿Qué más vamos a hacer? Ven aquí ahorita, mire, luchó la pierna. No puedo decirlo bien a hablar como la gente, aquí para ver su derecho a uno. Ya está bueno. Ustedes vinieron a dialogar, vinieron de forma violenta. No, no, papá, somos educados, todos ganábamos el plan de cada día, cada uno. Y los que vinimos sobre la revisión técnica, para hablar, mire, papá. Posteriormente se instalaron en una mesa de diálogo los representantes de los mototaxistas con el comandante nacional de recaudaciones y el comandante departamental de la policía, además de otras autoridades policiales. Terminando este informe, la negociación continuaba, pero con una propuesta por parte de la policía de congelar las deudas pasadas y que solamente cancelen la suma de 20 bolivianos de la inspección técnica vehicular de este año. Posterior a esto, podrían ver las vías legales para diferenciar este sector en cuanto a cobros del parque automotor. Pese a eso, los dirigentes no mostraron su conformidad, exigiéndose cancelen tan solo 10 bolivianos de la inspección. Sobre este tema habló el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Aseguró que se ha llegado un cuarto intermedio con los mototaxistas quienes realizaban movilizaciones y bloqueos en diferentes carreteras. Obviamente los mototaxistas forman parte de un sector laborioso, humilde, que se mueve en condiciones de desventaja y hay que tomar en cuenta ese elemento, esa es nuestra recomendación a la policía boliviana. El tema de las multas debe ser encarado. Han hecho un cuarto intermedio los mototaxistas porque van a trabajar en una mesa técnica para ver hasta qué punto es razonable ver el tema de las multas. Nuestro criterio es que siempre se busque una solución que amplíe lo favorable y restringa lo odioso. En instantes, opiniones divididas en el día de conmemoración por los 35 años de la recuperación de la democracia en el país. Opositores consideran que corre peligro este derecho, mientras que el oficialismo asegura que la misma se ha fortalecido en los últimos años. En instantes en... Seguimos con la información para contarles que vecinos del barrio Santiago Parada se encuentran preocupados porque hay pandilleros en el lugar y piden más presencia policial. En el barrio Santiago Parada, zona del octavo anillo Canal Huapilo, presuntos pandilleros apedrearon una casa. Inmediatamente los vecinos se movilizaron y lograron arrestar a uno de estos antisociales. Posteriormente lo entregaron a la policía. Sí, eran como unas 15 personas, pero con la intervención de los vecinos hemos logrado agarrar a uno que ahorita se encuentra allá en el DP5 de la Villa Primero de Mayo. Los vecinos indicaron que no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones. Incluso, los niños tienen miedo de salir a jugar al parque. No se puede, aquí ya es imposible porque todas las veces llegan en bollo los pandilleros, ya no se puede, ya joven, ya. Yo gracias a Paquete le doy la gracia a la policía que intervino rápidamente, les agradezco. Pero también como autoridad me siento yo realmente abandonada, abandonada porque no tenemos una buena seguridad ciudadana. Ellos piden que haya más patrullaje por esta zona para así evitar que los pandilleros se apoderen de las canchas y parques. Y entre las informaciones a continuación vamos a escuchar al gobernador Rubén Costas que dice que la democracia en el país está en riesgo. Por otro lado, los oficialistas contradicen este comentario. Sin lugar a dudas, nadie quiso quedar al margen de opinar acerca de los 35 años de democracia en el país. Los jóvenes de una plataforma aseguraron de que la democracia debe ser defendida para las nuevas generaciones. Sobre todo porque la juventud representa el nuevo liderazgo, las nuevas generaciones y también es hasta un deber biológico tratar de manifestar la libre expresión que tiene la democracia. Nosotros como jóvenes, como universitarios vamos a estar presentes en la marcha de hoy día no solamente por los 35 años de democracia, sino porque también es un deber moral como ciudadano hacer respetar nuestra decisión como bolivianos. Para el gobernador Rubén Costas la democracia estaría en riesgo. Y esto porque se habla mucho de reelección. No se puede también, aseguró, minimizar a los héroes que lucharon por Bolivia y la democracia en el país. ¿De qué democracia me están hablando? Si los que de una u otra forma fueron los que impulsaron esta constitución ahora la quieren volar solamente por sus propios intereses. Además de eso hay una regla que es sagrada, pues no, no es sagrada, pero que es primaria, que es elemental, que es que hay alternancia en el poder para evitar la corrupción. Por su lado el movimiento socialismo aseguró de que la verdadera democracia es la que se está viviendo con el presidente Eo Morales en estos 11 años de gestión. Hoy con esta democracia hacemos que el pueblo vote y elija a las autoridades judiciales. Por ejemplo, hoy tenemos participación plena. Quizás en algunos gobiernos municipales no son de la línea del gobierno, como el caso de Santa Cruz, pero es democracia. Tenemos que aceptarla y respetarla. Con respecto a las movilizaciones por la democracia que están haciendo los opositores, el MAS aseguró que también ellos van a organizar otra marcha, pero aún todavía no han dado a conocer la fecha y la hora. Tenemos más información hasta la zona de los lotes, donde la policía arrestó a presuntos pandilleros que en su poder tenían armas blancas, además de sustancias controladas. Cinco presuntos pandilleros fueron arrestados durante el patrullaje preventivo que realizaban efectivos policiales de la comisaría Guadalupe por inmediaciones del barrio Patucú, zona de los lotes. En la zona sur pudimos encontrar a estas cinco personas que se encontraban produciendo pánicos o sobras e intimidando a los transeúntes y vecinos de esta zona. Es así que procedimos al arresto de estos cinco sujetos. En las requisas se les encontró dos cuchillos, con los que aparentemente intimidaban a sus víctimas para arrebatar de sus pertenencias. Se les logra encontrar a uno de ellos un arma de fuego, la misma que sería de juguete, como también arma punso cortante y sustancias controladas. Según versiones de los vecinos, ellos indican que constantemente estos sujetos se organizan y acuden a este barrio para producir algunos atracos, especialmente a las mujeres que viven en esta zona. Estos antisociales fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes realizarán las investigaciones pertinentes para determinar si estos habrían participado en algún hecho delictivo. La mujer que fue apuñalada por cobrar una deuda el pasado fin de semana se recupera favorablemente. La policía está investigando el caso y el Ministerio Público ha citado a los agresores. La joven madre que recibió ocho apuñaladas en el cuerpo aún recibe atención médica en una clínica privada. Con un mejor semblante, ella relata cómo fue atacada cuando fue a cobrar una deuda. ¿Estas personas se mostraban agresivas siempre? Sí, se mostraban en todo momento cuando fui a cobrar el dinero. Ni siquiera me había dirigido a ella, me dirigía a su madre como una persona mayor, porque sé que era chica problemática. No sabía, no sabía. Me dirigía a la madre y la madre salió peor todavía que la hija. Entraron adentro, la madre le cogió el cuchillo y se lo dio a ella. Cuando ella salió lo tenía atrás y en todo tiempo se la pensaba para hacerlo. No, yo en ese rato que ella me apuñalaba yo no lo sentía porque yo le estaba pegando. En ese rato no lo sentía. Hasta que en este de aquí me moví un poco la blusa y comenzó a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar y ya me auxiliaron. Solo esperar a ver cómo evoluciona mi pulmón, que fue un poquito perforado. El abogado de la víctima asegura que ya se tomaron las acciones legales. Asimismo, esperan que los denunciados se presenten ante las autoridades policiales de los Tusequis para no agravar su situación jurídica. El día de ayer ya presentamos la querella particular por tentativa de homicidio, lesiones graves y gravísimas y asociación delictuosa. Ya que la principal acusada en este caso del hecho se llama Alejandra Valdés. Y la misma fue ayudada por su mamá de nombre Sandra y su hermano José Manuel Valdés. Y hemos solicitado también salir en la repetida orden de allanamiento a su domicilio y orden de aprehensión en su contra para que ellos testifiquen cuál fue el motivo de la agresión con tanta hazaña y violencia que hicieron en contra de mi defendida. Para ellos sí sería mejor que se presenten, declaren lo que saben, porque si no el hecho de ponerse a buen recaudo, esconderse y no dar la cara, ni siquiera acercarse a la víctima, agrava más su situación jurídica. Entonces yo los invito a ellos que pasen y preten su declaración y que esclarezcan en realidad cómo fue el hecho a raíz de qué fue la agresión con arma cortopunzante que era un cuchillo. La comisión de fiscales que investigan este caso invitaron a dar informaciones a los medios de comunicación. Los afectados esperan que las autoridades den con el paradero de estas personas. DIPROVE recuperó siete vehículos, de los cuales seis tenían denuncia de robos. Se espera que los propietarios reconozcan sus motorizados. Algunos de los vehículos recuperados tendrían denuncia de haber sido robados en la gestión del año 1998. Luego de varios operativos, DIPROVE logró dar con el paradero de los mismos, pero no se aprendió a ningún responder. Se ha recuperado en Roboré un vehículo Suzuki color blanco que ustedes pueden ver con las cámaras. Ha sido modificado el color para ocultar el hecho ilícito. Corresponde al señor Castedo que se encuentra detenido preventivamente en el penal de Palma Sola. También se han encontrado en patrullajes ordinarios que hace DIPROVE dos vehículos que fueron robados. Uno en la gestión 99, un robo agravado. Mostramos a través de las cámaras para que el propietario pueda identificar. Y tres vehículos, automóviles y una vagoneta, que han sido recuperadas en los controles ordinarios que tiene DIPROVE. Y nuevamente aprovecho las cámaras de la prensa para que puedan mostrar al público estos vehículos. Y quienes se consideren propietarios, vengan con los documentos que acrediten esta propiedad. El señor Reinaldo Quispe sufrió un atraco hace ocho años en la zona de la avenida Virgen de Luján, donde antisociales le robaron su motorizado y luego de todo este tiempo, y de haberlo dado por perdido, volvió a tenerlo en sus manos. Hace la noche, al ser cuatro pasajeros, eran dos jóvenes y dos señoritas aquí de la nueva terminal. Entonces me indicaron si le podía llevar a Barrio Luján a una parada de línea de micro, pues no recuerdo qué número de línea era. Entonces ha sido un atraco, entonces me encañonaron con una pistola, de ahí se lo llevaron. O sea, yo me salvé más bien en marcha, entonces me salté de la puerta de atrás porque me pasaron del volante hacia atrás, de ahí logré saltar. Entonces de ahí se lo llevaron, de ahí hice la denuncia respectiva, de ahí no supe más dónde se lo llevaron. Así mismo, la unidad de DIPROVE continuará con las investigaciones respectivas para poder dar con los responsables de estos robos. Muchas gracias, tenemos más información para contarles, esta vez acerca del joven que fue asesinado en Argentina porque la familia está pidiendo la colaboración de las autoridades para que puedan repatriar el cuerpo. Raúl Quispe es el joven que el día lunes perdió la vida en Argentina, cuando iba a trabajar y fue atacado por un grupo de personas que tras atracarlo por los golpes recibidos, perdió la vida por un derrame cerebral. Salió de su casa a las 5 de la mañana a trabajar y de repente 4 personas se le acercaron, lo atracaron, lo golpearon, lo dejaron al piso inconsciente y es ahí donde no pudo resistir en el hospital y murió por derrame cerebral. El joven vivía en el vecino país hace 3 años, con su esposa y su pequeño niño de 4 años. Él trabajaba como constructor y solo esperaba obtener mejores ganancias para sustentar a su familia. Hoy los deseos de este compatriota quedaron frustrados al morir inesperadamente. La familia de Raúl, angustiada por esta irreparable pérdida, hoy pide apoyo de autoridades para repatriar su cuerpo al país. Y aquí se apersonaron hasta la Embajada de Argentina esperando apoyo, sin embargo no lo han conseguido. O sea, sí, no se ha cerrado la puerta, no se ha dicho vuelvan mañana, ahora no tenemos tiempo, tienen que sacar, no sé, un permiso o algo por ahí, nos dijeron ir. Por otro lado aseguran que los trámites y el traslado del cuerpo podría llegar a costarles hasta 7 mil dólares, dinero con el que ahora no cuentan. Esta humilde familia con el dolor que hoy los embarga, apelan al corazón de autoridades gubernamentales que coadyuven en la repatriación del joven victimado en Argentina, a quien esperan darle una santa sepultura. Lo que nosotros queremos es verlo por última vez a mi hermanito, todo eso. Queremos darle, como le había dicho, por lo menos un abrazo y decirle, Saúlito has vuelto, pero nos vamos a encontrar algún día. Información en vivo y en directo rápidamente con nuestro colega de trabajo, Luis Cervantes, quien se encuentra en el comando departamental de la policía, porque allí se encuentran reunidos el sector de los mototaxistas. Luis, ¿ya hay algún acuerdo en estos momentos o aún se espera, Luis, adelante? Así es. Así es, ya hay un principio de acuerdo, Felipe, estoy con el coronel Winton Caso, que es responsable justamente de recolecciones a nivel nacional, porque nos va a comunicar de que hay un principio de arreglo con los mototaxistas que exigieron una rebaja en la tasa de la inspección, de la tasa para el tráfico vehicular. Así es, estamos haciendo el mismo tratamiento que se hace con todo el transporte público, con los mototaxistas que han solicitado pagar los 20 bolivianos que pagan todos los transportistas, además de esperar en el cobro de las multas por infracciones de tránsito. Que eliminen esa multa, ¿no? Sí, quieren que se anule, lamentablemente eso no está bajo nuestra tuición, no podemos derogar ni borrar deudas al Estado. Entonces, lo que vamos a hacer es el mismo tratamiento que tiene todo el servicio público, además de un acuerdo adicional de que tantos ellos como nosotros vamos a promover que para la nueva ley de revisión técnica vehicular que se encuentra en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, haya una distinción de precios en cuanto a la inspección técnica vehicular que actualmente no existe, ahora existe un precio estándar y ellos reclaman que los vehículos de cuatro ruedas deberían tener un precio y los de dos ruedas tengan otra cantidad que pagar. ¿En este principio de acuerdo se podría levantar las medidas de precios siempre que no se firme este documento? Así es, estamos en la fase final de elaboración del documento, lo firmamos y supone que con eso damos fin a este conflicto. Coronel, muchas gracias, muy amable. Le quiero consultar nada más cortísimo acá, también el responsable, permítame, ¿hay un principio de acuerdo con ustedes? ¿Podría levantarse las medidas de precios inmediatamente si una vez se firma este acuerdo? Sí, pero primero queremos ver que la carta esté bien redactada y sea de conformidad para todo el sector. ¿Y en los bloqueos en los dos tramos carreteros? Sí, vamos a suspender una vez que se dé lectura al documento y paulatinamente van a suspender todo el bloqueo. Gracias, muy amable. Estamos aguardando simplemente ese pequeño detalle que es la elaboración del documento que en este momento está elaborando el asesor jurídico de la policía y se suspenderían las medidas de precios, Felipe. Muy bien, Luis, eso es importante. Entonces, ¿hay principio de acuerdo entre los sectores? ¿Podrían suspenderse las medidas? Sí, lo decía el dirigente del sector de los mototaxistas. Gracias, Luis, por ese reporte. Vamos a continuar con más. Con la información hasta Cochabamba, la niña que fue lanzada por un balcón por parte de su padre fue dada de alta. Los familiares piden resguardo ya que el padre sigue profundo. Por casi un mes, la menor de un año estuvo internada en el hospital de niño. Su padre biológico quiso matarla lanzándola del balcón de un primer piso en el trópico de Cochabamba. Felizmente, los médicos en Cochabamba lograron estabilizarla. Este martes recibió su alta médica. De hecho, esta mañana le han hecho una radiografía de columna cervical para descartar definitivamente si tiene o no algún tipo de lesión. Prácticamente ella ya está de alta. Por las graves lesiones en la cabeza, la menor presenta algunas secuelas. Está presentando una pequeña secuela de deglución, ¿no es cierto? O sea, de tragar. Eso significa deglución. Entonces, pero que ya se está resolviendo. Está progresando bastante bien. Y una ligera, en mi parecia, del lado izquierdo. ¿Qué es eso? Una ligera debilidad muscular o debilidad de los miembros del lado izquierdo. Familiares de la madre y la niña piden justicia. Temen que el padre agresor, que aún está prófugo, la busque en Arani. No, no hemos sabido nada todavía. Estamos en investigación, estamos. ¿Tienen miedo a ser cara a la niña? Sí, pues tenemos miedo a casa de la familia siempre porque no podemos confiar en ella. La Defensoría de Cochabamba solicitó a la Defensoría del Municipio de Arani brindar protección y hacerse cargo del seguimiento de la niña. Y vamos a hablar a continuación acerca de las actividades que hay conmemorando el Día de los Derechos de los Niños porque el gobernador Rubén Costas hoy posesionó de manera simbólica a María Sara López, de 14 años, como gobernadora. La primera autoridad del departamento recibió con beneplácito a María Sara López, una niña de 14 años proveniente del municipio de Cabezas. Quien recibió simbólicamente el cargo de gobernadora por un día. Esto en el marco de la celebración anticipada del Día de los Derechos de los Niños y Niñas Adolescentes. Yo como gobernadora, hay cuatro cosas que las niñas debemos de conseguir. Que es prosperar, liderar, decidir y más que todo poder tener una ley. La niña María López, gobernadora infantil, aprovechó también el momento para entregar un anteproyecto de ley que busca reforzar el apoyo a los derechos de las niñas. Hoy tengo la oportunidad de agradecer al gobernador Rubén Costas primero porque ha dado espacio en su agenda para que las niñas y adolescentes, mujeres, podamos presentar el proyecto de ley departamental de declaratoria del 11 de octubre de cada año, Día de la Niña y Adolescente de Santa Cruz. Eso demuestra a nuestra sociedad el gran interés que tiene nuestro gobernador por defender y hacer prevalecer nuestros derechos. El gobernador cruceño consideró que estos son los escenarios en el cual se busca cumplir con los derechos de los niños. Y esto es lo que se trata de amplificar, que las niñas pueden empoderarse. En este acto que se ha hecho hoy, acá en la gobernación y donde a María Sara la hemos posicionado como gobernadora simbólicamente con una serie de niñas que han venido a tomar posiciones, también lo van a hacer, me imagino, en otras instituciones y en el tema también del periodismo. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental también recibió el anteproyecto de ley y garantizó que se va a tratar en pleno de la Asamblea Departamental. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Según los datos, se han realizado más de 12.000 atenciones por problemas mentales en el área laboral. Trabajadores que tienen directa relación en el ámbito laboral con personas como los médicos y periodistas son los más propensos de presentar problemas de estrés y ansiedad. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y la Gobernación de Santa Cruz. Habló de la importancia que se tiene para tener un estado mental saludable. El Día Mundial de la Salud Mental se celebra el 10 de octubre de cada año y este año el tema es salud mental en el trabajo. La mayor parte del tiempo nosotros como en la edad adulta pasamos en el trabajo. Entonces gastamos nuestro tiempo durante el periodo laboral. A nivel mundial, una de cada cinco personas en el lugar del trabajo tiene un problema de salud mental. Generalmente los trantornos que más afectan son la depresión y la ansiedad. Y estos trantornos además van a afectar directamente a la productividad del trabajo. Las instituciones han hecho estudios, generalmente son las personas que tienen contacto directo con las personas. Por ejemplo los médicos, los periodistas, aquellas personas que trabajan directamente con el área de psicología. Son más de 12.000 atenciones en casos de salud mental que a nivel departamental se ha realizado. Dentro de lo que va de enero a agosto de este año nosotros hemos tenido en Santa Cruz un total de 12.000 atenciones en salud mental y trantornos neurológicos, de los cuales más del 50% son trantornos de ansiedad. Autoridades de salud recomiendan a las empresas no dejar de lado los chequeos médicos hacia sus trabajadores. Y entre las informaciones a continuación le vamos a contar que los opositores están apoyando el pedido de la Iglesia Católica de proteger la democracia. Mientras la Iglesia Católica ya tomó una postura frente al planteamiento de una posible repostulación del presidente Edo Morales, la oposición aplaudió de que la Iglesia esté exigiendo se respete la democracia y la alternancia en el poder. Mire, yo creo que aquí hay un tema esencial. Creo que todos los bolivianos debemos pedir que se respete el voto el 21 de febrero del 2016, se respete la democracia. Lo que está sucediendo en este momento es una manipulación de la justicia a través del Tribunal Constitucional y se pretende vulnerar el derecho de todos los bolivianos. Mire, todos los que votaron por el no, pero también los que votaron por el sí, no se está respetando en realidad el voto de todos los bolivianos. Y creo que este es un tema esencial. Me alegro si es que la conferencia episcopal ya ha sentado una posición. Y yo creo que todos los bolivianos tenemos la misión y la obligación de defender la democracia. Y espero que el día de mañana las marchas sean masivas. Por su lado, el partido de gobierno más bien consideró que la Iglesia no debería inmiscuirse en temas políticos, sino más bien dejar que los políticos traten este tema. Pedimos que ellos puedan dedicarse a también exigir que se pueda respetar los derechos humanos, respetar a la ciudadanía, se pueda pelear por la igualdad de clases en nuestro país y no intrometerse en asuntos políticos. La Iglesia, si quiere participar, debería crear un partido político y no así estar a favor de la oposición, a favor de personajes totalmente rechazados en las urnas y hoy apoyados por alguna parte jerarca de la Iglesia, partidos políticos de oposición. Por lo tanto, desde el MAS nosotros rechazamos enfáticamente este tipo de aseveraciones con un doble discurso y una doble moral. Además, aseguró el representante del MAS de que el gobierno es el más democrático porque está consultando el Tribunal Constitucional acerca de si es viable o no la repostulación del presidente Don Morales. El presidente del Comité Cívico por Santa Cruz ha convocado a la marcha por los 35 años de democracia para defender y hacer respetar las normas bolivianas. Últimos detalles para lo que significa la gran marcha en conmemoración a los 35 años de la democracia en nuestro país. Invitamos a la marcha a todo el pueblo boliviano que va a partir de la Plaza del Estudiante a las 18 horas. Partiremos hacia la plaza principal donde haremos un acto especial. Pero invitarlo a todo el pueblo cruceño, a todo el pueblo boliviano que en forma pacífica, en forma armónica, vamos a recordar estos 35 años de democracia que estamos viviendo. El representante del Comité Cívico llamó a toda la población a sumarse a defender esta democracia que considera corre peligro. Creo que si se vulnera la Constitución, se pone en peligro cualquier sistema. Por lo tanto, Bolivia no puede permitirse porque nosotros los bolivianos hemos determinado vivir en un sistema democrático. Bolivia está expresando, ya lo expresó el 21 de febrero, ya lo expresó el 25 de enero de 2009, por lo tanto, vamos a ratificar esa decisión de los bolivianos diciéndole no a la modificación, no a la relación indefinida y no a la continuidad indefinida de los gobernantes que pretenden alegar un derecho en contra de todo un pueblo. Bolivia recuerda este 10 de octubre 35 años de haber recuperado el sistema democrático luego de atravesar 18 años de dicta. Gracias por su preferencia. Continuamos con la información. Se tiene previsto que se presente a declarar mañana a la dueña del spa donde se operó Hernandina Mostacedo, quien falleció ayer. Todavía se continúa con la búsqueda de la anestesióloga. La Comisión de Fiscales que investiga la muerte de la joven enfermera está a la espera de la toma de declaraciones de la dueña del spa, quien deberá presentarse en calidad de denunciada. Bueno, luego del fallecimiento de la víctima se ha ampliado la investigación en contra de la sindicada por el presunto delito de homicidio toda vez que ya la víctima ha fallecido. Entonces, se ha señalado una nueva fecha de audiencia para la declaración de una de las denunciadas que va a ser el día de mañana en horas de la tarde. ¿Quién sería esta persona? La médico, la dueña del spa. Para ella se le ha señalado nueva fecha para prestar su declaración el día de mañana. ¿Ella tiene orden de aprehensión, doctor? No, a ella se le ha emitido, se le ha librado una citación porque inicialmente esa persona, entonces se le ha librado la citación. Entre tanto, la anestesióloga se encuentra prófuga. Ella se encuentra con orden de aprehensión. ¿Qué pasa con la anestesióloga? ¿Ella no es habida por algún momento? El investigador asignado al caso tiene que presentar un informe a efectos de ver si la ha podido ubicar, si ha podido dar cumplimiento a lo que se ha ordenado y se ha dispuesto con relación a ella. ¿Es muy importante su declaración? De ambas, ¿no? Obviamente que es importante la presencia para que ellas puedan responder por el delito que se las ha denunciado. ¿El médico se va a presentar en calidad de testigo? Ambas están como denunciadas en este caso. Las dos médicos que presumiblemente han intervenido en el acto. Se tiene previsto que la toma de declaraciones se realice la tarde de este miércoles en dependencias policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Atención, más información en edición central. Que tenga una buena tarde, nos reencontramos esta noche. No se olvide también, para mayor información, revisar nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, permiso. Gracias. 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 Gracias.